como puedes conectar la cámara creo que el vídeo es mejor de llamada vale aquí en mi móvil aquí está la cámara y aquí está el gateway vale primero tocar el botón de la cámara este botón y mirar el luz tocar y esperar eso cuando el luce cambiar como ahí vale ahora puedes conectar en el móvil a la 10 la cámara aceptarlo todos y continuar eso aquí puedes cambiar el nombre eso